Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte. Hoy estaremos hablando de atletismo. Primero sobre la actuación cubana en el último campeonato de la disciplina que tuvo por sede de Budapest y luego también sobre la parada del diamante más reciente que fue acogida por Zurich. Así que yo les invito a que nos acompañen. Los cubanos en el Mundial de Atletismo de Budapest lograron superar la actuación conseguida así un año en Orejón, Estados Unidos, al totalizar tres preseas. Una de ellas de plata por intermedio de Lázaro Martínez y dos de bronce a través de los esfuerzos de Leianis Pérez y Cristian Nápoles. Bueno, primero me detengo en estas medallas de bronce. Todos son del triple salto, lo cual nos confirma que esta disciplina, si bien en algunas oportunidades muchos habían dicho que siempre les faltaba el extra a los triplistas a la hora buena, bueno, en Budapest fue borrón y contanueva y esta especialidad sacó la casta por Cuba y en el momento crucial de la competencia supieron imponerse. Comienzo por Leianis Pérez, ese bronce con un registro de 14.96, muy cerca del 14.98 que había conseguido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando fue medallista de plata. Ahora obtiene esta medalla de bronce con este registro de 14.96, muy cercano a los 15 metros, en una competencia donde casi todas las expectativas estuvieron puestas en la fenomenal yulimal roja que no se había encontrado en su máxima forma deportiva y tuvo que esperar al último intento para liderar la competencia con un salto de 15.08. A la postre, medallista de bronce, como ya lo había dicho, Leianis Pérez, nuestra penareña de tan solo 21 años. También quiero referirme a Christian Nápoles, quien consiguió marca personal en la competencia. Esto es muy importante, pues habla de que los atletas sacan el extra a la hora buena con un registro de 17.40. Y además, por supuesto, ese 17.41 que consiguió Lázaro Martínez para obtener el segundo puesto y con ello ratificar la calidad porque recordemos que había sido medallista dorado en el último campeonato mundial bajo techo. Las palmas para el tres salto, pues la otra representante cubana en competencia, Leianis Pobéa, también llegó hasta la final con un territorio sexto lugar y un registro de 14.85 idéntico al que había conseguido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. De modo general, Cuba con estas tres preseas, bueno, ocupó el puesto 25 del medallero y acumuló 17 puntos en un certamen dominado ampliamente por Estados Unidos al acumular 29 medallas y de ellas 12 de oro. Más allá del podio, también hay otras actuaciones de relevancia. Una de ellas es el cuarto lugar conseguido por Luis Alfredo Saez en el Salto Altura. Un cuarto lugar histórico para él, pues superó todas sus actuaciones precedentes con una marca personal de 2.33. También Alejandro Parada lo hizo muy bien en el Salto Largo, llegó hasta la final como mismo lo hizo Cilinda Morales en el disco. Estos son jóvenes promesas que, por supuesto, que todos estos eventos son importantes para su podio. Bueno, de Oregón a Budapest, bueno, prescindimos de importantes figuras como las discóbolas de Aimé Pérez y de Aña Caballeros y también el saltador de longitud Michael Masó, quien recordemos se lesionó en los Juegos Centroamericanos y todavía no se ha podido incorporar a la alta competición. También quería referirme del Mundial de Budapest al relevo de 4 por 100. Bueno, las muchachas en este caso no pudieron acceder a la final, pero hicieron un registro de 43-17 idéntico al que habían logrado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y esto nos corrobora que esta generación liderada por Yulidi García, bueno, promete. Todos estos jóvenes, por supuesto, que están a la expectativa de venideras competencias, como los Panamericanos, también un poco más allá, los Juegos Olímpicos. Muy rápido, yo quiero referirme a la actuación cubana en la última parada de la Liga del Diamante que tuvo por sede Azuris. Bueno, Leadamis Pobea, sexto lugar mundial, ahora ocupó el tercer puesto del Podio de Provenciones y Leianis Pérez fue cuarta. Quería contar que Leianis Pérez, con ya un amplio cúmulo de 26 unidades, está clasificada directamente a la final en un certamen donde Yulimar Roja acumula 24 unidades y Leadamis tiene 16 rayas. Del Deporte Rey, por supuesto, estaremos hablando en otros espacios de Cuba Debate, pero deja un buen sabor el Mundial de Atletismo que tuvo por sede Budapest y también las últimas presentaciones de los cubanos.